Pa, 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 pa Mi vida, tú tienes todas las cosas Yo he llegado a comprender Pero sé que me quieres Te escucho, mi amor Cuando te canto mi canción Te recuerdo que mi sueño Llevo contigo Escucho, mi amor Las notas de mi canción Te recuerdo más querido Que mi sueño Llevo contigo Vamos a cantar conmigo No crees que me quieres Te recuerdo más querido Te recuerdo más querido No crees que me quieres Te recuerdo más querido Vamos a cantar conmigo No crees que me quieres Que mi destino y tu amor Gran separador Conmigo está diferente No lo puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cuántas cosas lindas Verezco yo de ti Tenerte en mi brazo Para ser feliz Cúpido Ay, 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 ay Es fácil Ay, 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 ay Sin repuerzo Ay, 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 ay Así 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 La cura, bella, bella, con Pepe Le maté los chavos con Pepe, bella El Contemporáneo Wilson Satchen ¿Quién? Wilson Satchen ¡Otra vez! ¡Aló! 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 ¡Por la mano arriba, todo el mundo! ¡Por la mano arriba, por la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Haz! ¡Aló! 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 No me dejes solo, llévame contigo, no me dejes solo, carita de aquí, tú eres mi tesoro, carita de aquí, tú eres mi tesoro.